¿Pudiste? ¿Pero pudiste arreglarlo? No, un mono comió ahí ¿Un mono se comió eso? No No, no comió No Ese, mamá Ese no es mamá El mamá El mono no viene ¿No viene? No viene ¿Qué te pasó? Sí, pipí ¿Te hiciste pipí? Sí ¿Y por qué no fuiste al toilet? Anda al toilet, anda ¿Ya te hiciste pipí? Sí Anda, anda ahí, ahí Mirá, hace pipí ahí Hace pipí ahí A ver ¿Vale? Sí, ahí hace pipí Sí, ahí hace pipí Gracias.